¿Qué es Level Up? Level Up es una plataforma para personas que quieren aprender a programar. Nos dimos cuenta que hay un mercado bastante fuerte en Latinoamérica y es que 40 millones de plazas disponibles están abiertas hoy para emplear personas en tecnología y gracias a Traewate nosotros nos dimos cuenta que hay un proceso educativo que nosotros hacíamos durante la contratación. Esto básicamente nos sirve para posicionar, para educar y luego posicionar a los estudiantes de Level Up en empresas de tecnología. Entonces, si ustedes tienen una empresa de tecnología y están buscando recursos, nosotros podemos mandarle recursos que nosotros educamos con la metodología que nosotros aprendimos en nuestra startup y básicamente aprenden con mentores especializados que ya tienen un recorrido bastante fuerte en la tecnología o en la carrera que están estudiando. Level Up está actualmente en Guatemala, pero envía recursos a cualquier parte del mundo. Básicamente nos dimos cuenta que en Guatemala, bueno, digamos, las empresas a nivel general siempre van a las capitales a buscar recursos. Hoy en día, con lo que pasó con la pandemia, nos abrimos puertas al teletrabajo y básicamente cualquier persona, en el caso de Guatemala, en una persona en una zona aledaña bastante alejada de la ciudad, puede educarse y solamente con acceso a internet, con una computadora, puede aprender a programar y luego trabajar para una empresa de tecnología. Entonces hay muchas regiones que podemos cultivar, en donde podemos sembrar talento y luego cultivarlo y posicionarlo en empresas tecnológicas en cualquier parte del mundo. Entonces ahí es donde está la forma interesante de educar a las personas y también una oportunidad para las empresas, para reclutar personas, para hacer crecer su equipo de tecnología y cubrir esa necesidad bastante fuerte de desarrolladores que hay en todo el mundo. Tenemos un sitio web que se llama levelup.gt o también me podrían agregar a LinkedIn, estoy como Ludinich Callao y ahí nos pueden escribir. O también en LinkedIn, en el LinkedIn de Level Up, nos pueden escribir y nosotros con gusto posicionamos a las personas, encontramos o creamos cursos basados en la necesidad que estamos buscando. En Level Up tenemos una metodología, básicamente educamos a las personas con mentores que ya han pasado un recorrido, conectamos a estos mentores con personas que están aprendiendo y pasan un proceso de educación basado en proyectos. Significa que no tienen maestros, no tienen profesores como las metodologías tradicionales de la escuela, sino que el proceso es un poco más acelerado porque es más práctico, es más pensado en crear la habilidad, en desarrollar la habilidad y lo demuestran con resultados de proyectos reales que tiene la industria. Entonces, es una metodología bastante interesante. Las empresas también pueden mandarnos proyectos para que nosotros los utilicemos en Level Up y de esa forma cuando los alumnos se gradúan ya tienen el conocimiento de la infraestructura que está utilizando la empresa.